Melisa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, dijo en Osorno que los nuevos diputados electos que fueron dirigentes estudiantiles y que asumirán sus funciones como tal el próximo martes 11 de marzo, sean un aporte real que vaya en beneficio de la eterna lucha para mejorar el sistema educativo chileno. Melisa Sepúlveda está en la zona formando parte de una agrupación orientada a conocer el actual escenario de las comunidades indígenas que han sido afectadas por la construcción de centrales hidroeléctricas. En la ocasión, dijo que esperan un real compromiso de todos los dirigentes estudiantiles que desde ahora formarán parte de la institucionalidad chilena a través del Congreso Nacional. Nosotros esperamos que, por supuesto, puedan ser un aporte a las luchas sociales. En realidad a ellos ahora les toca estar de otro lado, desde el lado de la institucionalidad, desde una institucionalidad que sabemos tiene muchos amarre a través de leyes de cuero calificado, tiene un montón de barreras para poder sacar adelante proyectos de ley que sean realmente transformadores para la sociedad chilena. Lo hemos visto durante los últimos 20, o sea, después de la dictadura, cómo se ha impedido y cómo se ha avanzado muy poco en las demandas que han instalado los movimientos sociales. Pero sin duda esperamos que sean un aporte y que puedan colaborar con esto que ya venimos diciendo hace tiempo, tanto que la educación, como el sistema AFP, como el código laboral, como muchas reivindicaciones que se han levantado y también, por supuesto, la situación de los presos políticos mapuches. Consultadas y darán tiempo al gobierno de la presidenta Bachelet para alcanzar el compromiso de una educación gratis y de calidad para los jóvenes chilenos con mayores dificultades económicas, la presidenta de la FEC señaló que ellos desde hace muchos años están movilizados y el escenario se mantendrá de la misma forma hasta que realmente existan cambios profundos en el sistema educacional. Nosotros estamos movilizados desde hace bastante tiempo y no ha habido ningún cierre de la movilización, al menos desde el año 2011 en adelante, el cierre político no se ha cerrado, por lo tanto, nosotros seguimos movilizados. Durante el verano hemos estado trabajando en diferentes cosas, con el tema del cierre de los colegios, con la situación de los diferentes estudiantes de las universidades privadas que hoy día están sin casa de estudio, los estudiantes de la Universidad de las Américas no tienen crédito hoy día porque se les quitó la acreditación. Nosotros hemos seguido movilizados de diferentes formas y por lo mismo esto continúa. Para nosotros no hay luna de miel, no hay marcha blanca, sino más bien esperamos que el movimiento estudiantil tenga una postura propositiva frente al nuevo gobierno y que no solamente estemos esperando en una posición reactiva, sino poder darle más contenido y más peso a nuestras demandas. Sobre lo que está pasando con el cierre de la Universidad San Sebastián de Osorno, Melisa Cepulveda señaló que la situación de estas casas de estudios superiores es crítica y por ello llamaron a fortalecer las universidades públicas. La situación de las universidades privadas es crítica y tememos también que se repitan situaciones como la de la Universidad del Mar, donde hay muchísimos estudiantes que todavía no tienen una solución. Creemos que la medida que tomó el Ministerio de cerrar la Universidad del Mar fue una medida apresurada, sin cautelar que los estudiantes pudiesen ser reintegrados y esto puede volver a suceder. Tenemos hartas universidades donde se ha comprobado que existe lucro, por lo tanto debiesen ser cerradas y eso implica que el gobierno tiene que tomar una medida de reintegración y que esperamos que esa medida sea justamente intentando fortalecer las universidades públicas, por lo tanto estos estudiantes ingresan a universidades públicas o bien que el Estado se haga cargo de esas universidades y las transforme en universidades estatales. Gracias por ver el video.